Yo, Moe, it's time to make it happen, papi. Cody, Cody, yeah. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. I pull the belly, I'm a ver su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. You take a blow, but you don't pull the belly. I'm a ver su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. No tengo chavo, pero tengo estilo. Me estoy moviendo mucho más que el kilo. Siempre ando claro porque soy tranquilo. Que tú puedes conmigo, socio Nilo. Piensa, deja que la cena comience. Ahora mismo estoy repartiendo los entremeces. A la intución, pa' que no te me deprima. Yo no me arribo a la rima, de mí la rima se arrima. Yo brido como remate, diría como psicóloga. Téctate con yo, Montana, una decisión es jolida. Y tú eres espectador, yo maestro de ceremonia. Ten demonios que está haciendo historia, causando histeria. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. Yo no tú estás ready, yo estoy chilín. Vamos a sacarle este party por el silín. Yo voy pa'l frente y eso es de hecho. Esto no es apto para el que pene del pecho. Vamos a meterle hasta que amanezca. No importa que el camino esté espinao como cuesta. Vamos pa'l frente y ya están hechas las apuestas. Yo estoy favorecido por la impuesta. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. Vamos hasta el fin. Corillo, se formó el motín. Chama, quito, yo domino el ring. Lomi es caviar y no hay más na' que hablar. No cao técnico, que tú en primer lugar. Yo deje este party porque está encendido. Yo pa'l poner a gozar a to'a este gentío, a los que yo no le caigo a los que son de los míos. Esa gatita linda que me mantiene en vivo. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. You take a blow, but you ain't nobody. Dice tú yo, encendiendo el party. A boot the belly, a mover su body. La moto es mi sexy, no tengo un Ferrari. Te doy la oterna el, papá, y con ma' flow te quemo. Estamos en el estudio con manduela, papá. Y esto tan solamente es un demo. Será tu ma' cría, yo vito, te llevo pa' mí. Te doy pa' mí. Te doy pa' mí. Te doy pa' mí. ¡Suscríbete al canal!